Cuéntame el chiste ese de la sacudida. Sí. No, 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 vamos todos presos. Bueno, si no... Se rifaba una canasta de Navidad, vio que ahora viene la... Sí, la de Navidad. Entonces el animador dice, el ganador es el número 548. ¿Dónde está el 548? Y un mudito atrás. Ya no se daba cuenta nadie, dice. Repito, 548, el mudito. Y no lo veía, claro. 548 Cuento 3 veces y no lo sorteamos de nuevo No, es una maldad Y el mudito bajó el cierre y sacó la No, de pistol De pistol, claro Y la vieja empezó, el mudo la sacó Ay, mira que bueno Que buena técnica Esa es la técnica, no sé si es el horario No, prepara la repe Y aparte es de navidad Me gustó, pero está muy Está muy violento ¿Quién sabe el del cine? ¿Quién sabe el pirulito? ¿Ahora es el cine más chico? Y no, si es el otro No, no, no Tranquilícese Le quedó la duda Al señor Rinaldi Después se lo cuenta A las 3 de la mañana Bueno, chicos Vamos a hacer esto, miren Bastoncitos Bastones